No está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le dici o que no, le dici o que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te lo he dado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagan nada ganas con mentir, por eso dije la verdad Yo sé que tú me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no hice más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con ella Está bien, yo no me opuesto Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir Y si vuelves otra vez, no respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no hice más problemas con tu amor Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti No sabe lo que va a hacer, tu cárcel Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere, como a ti me está pasando Que me despierto durante un timbre de agonía Porque tus ojos me miran Y este color de tu pelo Andormí a melancé a los gitanos, gitanos De la arma mía Miedo, tengo miedo Miedo de apartarte Miedo, tengo miedo Miedo de quedarte Sueños no serían Que sin ti me veo Ay, tengo Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo Ay, mucho miedo Miedo, tengo miedo Punte, mi miedo Miedo, tengo miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!